No debería, pero además esto hace parte de la cumbre que vamos a tener nosotros el 12 de octubre, la cumbre del reordenamiento del tráfico. En La Paz circulan diariamente 200.000 autos. Estamos hablando entre particulares y públicos, 200.000 autos. 200.000, y en el centro, solo en el centro, que va desde la Camacho, de la autopista, hasta 100.000. Estamos hablando 100.000 entre alto tonelaje también. Sí, entonces todo es un caos. Así como está el transporte ahorita, pierde el privado, pierde el público y pierde el ciudadano. Entonces lo que vamos a hacer en esta cumbre, ya hemos abierto, he visto que ustedes han abierto también una consulta. Nosotros ya hemos abierto desde el primero hasta el ocho, estamos abriendo una consulta a la gente, a la ciudadanía. Y vienen cuestionamientos como esto, ¿cómo es posible que de la Pérez, de la Pérez hasta llegar a la plaza del estudiante, o de la estudiante a la Pérez, tardemos 15, 20 minutos? Mejor es irse a pie. La Paz, Ciudad de Movimiento. Gobierno Autónomo Municipal.